Listo, ahí está, ya está grabando. Entonces, colocamos, presionamos control de R y arrastramos unas guías acá. Ahí. Acá también. Para tener más o menos una idea del tamaño del rostro y calcular bien ahí. Ahí está. Y ahí está, joven. Luego, voy a colocar la imagen. Archivo, colocar. Acá tengo, a ver, vamos a ver si esta es la imagen. Esta no es, pero también puede ser, pero esta no es. Voy a buscar la otra. Colocar. Ahí está. Entonces, este rostro lo voy a colocar acá, pero lo vamos a hacer de una manera profesional, no de una manera básica, ¿no? Que también se puede hacer, como se dice, el champazo. Entonces, voy a colocar aquí. Y lo primero que voy a hacer es bajarle un poco la opacidad a la imagen para poder ver trasluz y tener una idea de dónde tengo que colocar la imagen, ¿no? Entonces, acá, miren, me voy a guiar con los ojos. Los ojos tienen que ser en el mismo lugar. Y acá también calculo ahí el rostro. Y ahí está. Y también con la boca. A ver, acá está. Ahí más o menos. Y ahí los ojos. Listo, miren. Eso es lo primero que hay que saber calcular bien. Hay que calcular bien. Una vez que lo has acomodado bien, vamos a regresar la opacidad. Y ahí está el rostro. Y ahora lo que se utiliza es una técnica de una máscara que se llama, aquí a esta capa del rostro, este de acá, se llama, añadir máscara de capa, se llama. La máscara de capa te va a permitir ocultar o mostrar partes de una imagen, ¿no? Te va a permitir mostrar u ocultar partes de una imagen. Utilizando el color blanco y el color negro. Negro oculta, blanco, muestra. Entonces tú haces clic ahí y se va a adherir una capa junto con esa imagen. ¿Verdad? Estoy hablando de esta. Y con el bote de pintura, bote de pintura, color negro, le voy a hacer clic. Y se va a ocultar, mira. No le he borrado, ojo, está ahí. Se ha ocultado. Esta técnica es bastante útil para poder mostrar partes de una imagen y ocultar partes también de la misma imagen, ¿no? El color negro oculta, el color blanco muestra. Entonces, como yo lo pinté de color negro con el bote de pintura, se ha ocultado. Miren, voy a retroceder. Ahí está la máscara, mira. Está blanco. Si yo voy al bote de pintura y lo pinto de color negro, se oculta. ¿Ya? Entonces luego ya con el pincel, con el pincel lo más o menos adecúo un tamaño, le voy a dar 50 de dureza. Ahora, color blanco, voy a ir mostrando partes de la imagen. Y ahí va a ser ese efecto de intercambio. No, pero es un, simplemente es un montaje, ¿no? Miren, vamos mostrando acá así. Ojo, mira, con pincel normal, color blanco. Como ya les dije, el negro oculta y el blanco muestra. Lo pinté de color negro, se ocultó todo. Ahora lo voy a pintar de color blanco, lo que quiero que se muestre. Y voy a empezar desde los ojos, así. Acá también. ¿Ya? Y luego ya voy pasando toda esta parte, así. ¿Ya? Miren. Y ahí está, jóvenes, miren. Es un montaje, miren. Su rostro real es este de acá. Y este es el rostro que estoy haciendo, ese montaje, el cambio de rostro de la persona. ¿Ya? Ahora, si tú quieres que se vea un poquito, cambiar el tono un poco de color, nos vamos a imagen, ajustes, curvas. Y acá podemos, este, de alguna manera, darle un color más oscuro. Así. Y buscar el tono. A ver, vamos a cancelarlo para aquí. Imagen, ajustes. Ya. A ver, vamos a ver acá. Imagen, ajustes. A ver si lo selecciono acá. Imagen, ajustes. No está. Entonces tenemos que se lo haga. Imagen, ajustes, curvas. A ver, vamos a ver. Ahí ya vamos a tener que ir adaptándole el color adecuado para que se adapte más a la figura. Bien, también podemos trabajar con imágenes, ajustes, brillo y contraste también, ¿no? Para bajarle, el brillo, subirle y llegar a un tono parecido, para que se combine las imágenes ahí, ¿no? Para que se combine. ¿Bien? Entonces, ahí, esta herramienta sirve para este tipo de trabajo. Ahora, voy a demostrarle otro ejercicio para luego hacer la práctica. Esto lo voy a dejar ahí. Voy a abrir esta imagen. Voy a abrir acá una imagen. Por ejemplo, esta imagen. Ya, listo. Luego, igual, con la regla vamos a medir el rostro más o menos acá. Ahí. 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 Y vamos a colocarle una imagen. Ahora, colocar. Y vamos a colocarle esta imagen de acá. A ver. No, que hay imágenes que no puedo visualizar. Es raro. Y acá, entonces. Ya está. Esta imagen vamos a colocarle. Y lo vamos a poner un poquito transparente. Y lo adaptamos a su rostro. Un poquito más transparente para poder ver mejor. ¿Quieres buscar una imagen también precisa para que puedas hacer este montaje? Ya está. Por lo menos hasta ahí. ¿Está? ¿Está? Aumentar todo el... Ahora, le voy a aplicar la máscara. Que está acá. Este aquí. Y luego, con el bote de pintura color negro, lo voy a pintar acá. Y se oculta, ¿no? Se va a ocultar. Bien. Luego, con el pincel color blanco, vamos a pasar por las partes que tú quieres que se visualicen. ¿Ya? Entonces, miren. Por ejemplo, acá. Vago así. Voy pasando. Y voy mostrando esta parte. Porque es blanco. Va a ir mostrando así. Ahí está, jóvenes. Ahí está, ¿no? Ese montaje. Podemos hacer, inclusive, utilizar otros pinceles. Otros pinceles. Para hacer una especie de... Acá. Este de acá, por ejemplo. Un poquito más grande. Para hacer así como si estuviera chispeado, roto por la calle, ¿no? Así. Así. Ahí está. Ahí está. ¿Ven? Bien, jóvenes. Eso es la máscara, ¿no? La máscara te permite hacer estos efectos. Si yo me equivoqué, por ejemplo... Pasé una parte en la parte en la cual, así, ¿no? Por acá hice así. Si quisiera borrarlo, me voy al pincel color negro y también puedo pasar con dureza acá. Está muy duro. En el pincel color negro, ya puedo pasar y así recuperar esa parte, ¿no? Negro oculta, blanco muestra. No se está borrando. Acá no se está borrando nada. Se está ocultando o mostrando las partes que tú quieras mostrar y eso hace ese efecto del montaje. ¿Ya? Eso hace ese efecto del montaje. Bien. Entonces, teniendo ya esta idea, vamos a hacer esta práctica que les acabo de enviar la clase pasada ya. Vamos a ver acá. Este no es donde están las prácticas. Son prácticas que están. A donde dice máscara hay este Doctor House Terminator también. Hay una guía. Hay una guía. Y ahí vamos a hacer este ejercicio, ¿ya? Vamos a hacer. Va a ser parecido al que te acabo de hacer. Lo voy a hacer un poco rápido. Tiene algunos estilos que hay que aplicar porque son varios pasos. Pero es lo mismo que te acabo de explicar ahorita. ¿Verdad? Es lo mismo. Entonces, empezamos acá. Archivo abrir. Vamos a abrir esta imagen primero. Ya está. Vamos a conmover, colocar acá, medir el rostro también. La guía parece que nos pide borrar el fondo blanco ya. Ahorita lo voy a borrar, ¿ah? Ya está. Ahí tengo más o menos el rostro. En la guía nos está indicando borrar este fondo blanco, eliminarlo. Ya, entonces vamos a hacerlo. Para poder borrar este fondo blanco, jóvenes, existe, bueno, acá hay borrador, borrador de fondos, ¿ya? Que va a borrar así, ¿verdad? Sí, va a borrar el fondo. Sí. Ya, pero tengan cuidado ahí. Ve, miran, ahí se pasó. Ustedes van a tener que regresar. Así, así. Esa es una forma de hacer. El borrador de fondos hace esto. Hay que tener cuidado más y va a borrar el fondo así. Ahí está. Es una forma de hacerlo, ¿verdad? Automáticamente lo convierte a capa. Acá se pasó. Control Z. Ya está, jóvenes. Eso es borrador de fondo. ¿Ya? Borrador de fondo. Ha borrado el fondo, miren. Pero por ahí siempre se queda unos... Un poquito. Vamos a volver a pasar por acá. Hay otra forma de hacerlo que ahorita también te voy a explicar. Este es el borrador de fondo. Ahí está. Hay que pasarlo bien, si no nos va... Eso es lo malo, que tiene también sus... No, funciona cuando cualquier color, pero de color este uniforme. Color uniforme. Cualquier color, pero uniforme. ¿Ya? Si es que la imagen tiene demasiados colores del fondo que quieres, borrar, ahí es donde se va a pasar, ¿no? Tiene sus... Como se dice, su pro y su contra. Su pro y su contra. Es como la varita mágica, ¿no? Solo trabaja también con fondos de color uniforme. El otro es también... Bueno, este es el mejor porque lo va a borrar bonito a los bordes de la imagen. Es una buena herramienta para sacar fondos también. Entonces, una vez que le ha sacado el fondo, vamos a... En archivo, colocar. Y vamos a colocarle acá esta interfaz. ¿Ya está? Y vamos a bajarle un poco la opacidad y acomodarlo. Lo que acabo de hacer aquí en este ejercicio, así para hacer este efecto, o acá también para cambiar ese rostro, ¿no? Es así y hemos cambiado el rostro de esa manera. Es como, ¿no? Agarramos la imagen de Superman y le cambiamos el rostro por un rostro familiar, ¿no? Un rostro de mí o el rostro de un amigo, de mi hijo, algo así, ¿no? Se hace en el montaje. Y se trabaja de esta manera. Entonces, aquí tengo esta... Voy a presionar Control-T. Y vamos a reducir acá la imagen y adecuarlo a los ojos. Vamos acá. Así es, comadlo con paciencia. Ya está. Siempre guíate con los ojos y la boca, para que se adecue bien y se vea, este... No sé si se vea bien, ¿no? No se vea algo muy básico. Listo. Ahora sí, a esta imagen hay que convertirlo a capa. Hace un momento no funcionó muy bien el color, esto de acá, porque esta es una imagen inteligente. Normalmente se debe arrastrar. Si lo convertimos, lo rasterizamos. Ya, ahí sí, las curvas, eso funciona mejor. ¿Ya? Aquí ya está todo. Aquí está todo, todo este más, este... Ahí está, ¿no? Donde podemos aclarar más la imagen. Hace un momento no funcionaba muy bien, porque era un... Esto es para adecuar al tono que se está trabajando, así. Ahí está, ¿no? Hace un momento no funcionó porque el dibujo es inteligente, lo coloqué. Entonces, como que las... Los ajustes de imagen no funcionan muy bien. Es como acá también. Este acá es un dibujo inteligente. Acá se ve un ícono diferente. Para que funcionen los ajustes mejor, se hace clic derecho, se rasteriza la capa, y a partir de ahí ya los ajustes que tú quieras aplicar funcionan mejor, ¿ah? Y ahí darle un tono parecido a la imagen real. Así como ahorita lo he hecho. Para que se vea bien, pues, ¿no? No se vea, o sea, un fotomontaje real, creíble, ¿no? Por ejemplo, que vamos a suponer que el montaje se vea así. O así. No es creíble, ¿no? Entonces, ahí con esas herramientas le vamos dando el tono parecido. Para que se vea un montaje real. Bien, acá entonces ya colocamos la imagen. Ya lo ajusté bien. Ahora hay que darle la máscara. Voy a convertirlo también a, 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 lo voy a rasterizar, ¿verdad? Y derecho, rasterizar. Listo. Ahora sí le doy la máscara. Ya está. Lo voy a pintar de color negro. Se ocultó. Y con el pincel color blanco. El pincel más o menos, búscate un tamaño y cero de dureza. Perdón, cincuenta. Le damos, eh, como, como lo muestra acá la, la, la guía, pues, ¿no? Que está menos de dureza. Según la guía hay más o menos por acá de dureza. Ahí está. Así. Está así, a ver, vamos viendo acá. Por esta parte está. Hasta acá. Así está, ¿verdad? Y por acá también hay una parte. Y por acá una parte también. Así. Acá, por ejemplo, mira, se ha pasado. Se ve azul acá. Entonces tengo que cambiar a color negro y volverlo a tapar. Así. Ahí está, así. Ahí está, jóvenes. Eso es lo que tienes que hacer. Ya, más o menos guiarte. Hay una guía que te he dado. Guíate. Y luego ya vienen los estilos de, de capa que se le va a aplicar. Por ejemplo, acá. A ver. Aquí, desde acá está. Me he pasado mucho. Vamos a ver por acá. Ya está. Ya se hizo. La máscara. Ahora le vamos a aplicar una sombra interior. Sombra interior de color rojo. Entonces acá dos garras. FX. Sombra interior. Por acá está. Sombra paralela. Sombra interior. Sombra interior. Rojo. Ahí está. Para que se vea este fondo. Una sombra interior. Para que se vea este, algo de especie de sangrado o algo así. Entonces la guía nos indica que le apliquemos una sombra interior. Luego, un resplandor exterior también. Un resplandor exterior. Vamos a aplicar de tamaño 2 nada más. Tamaño 2. Entonces, FX. Uno puede leer la guía, pero si no sabe dónde están las herramientas, pues no lo va a entender. Los estilos de capa son estos, ¿no? Nos pide un resplandor exterior. También color rojo. Rojo. Tamaño 2 nada más. Tamaño 2. Nada más. Un poquito. Ahí está. Y así, jóvenes, hay que aplicar nomás lo que nos va indicando. Luego pide un resplandor interior también. Un resplandor interior. Fx, resplandor interior. Por acá está. También de color rojo. Esto es relativo, ojo. Esto es relativo, ¿no? Es un rojo más oscuro. Así, más o menos. ¿No? Todos los rojitos son un rojo más oscuro. Yo le estoy aplicando un rojo... Ahí está, sí, todos los... Vamos a cambiarlo por un rojito más oscuro, ¿no? Porque no se veía muy rojo. Acá también. Ya está. ¿Vale? Más o menos por ahí, así. Antes se veía muy rojo. Y listo, jóvenes. De ahí lo vamos a chispear un poco con este pincel. Como le dije hace un momento. Con este pincel de acá, para que se vea un poco más. A ver, acá. Pincamos este pincel. Este puede ser. Ahí lo chispeamos. Así. Oh, estoy pintando. Color blanco. Una máscara. Ahí. Este negro es blanco. Se mueve. No hay que corregirlo más. Así lo vamos a chispear un poquito. Ya se ve así, desgarrado. Aquí se ve un poco desgarrado. Y usted tiene que chispearlo con este pincel un poquito así. Ahí está, ¿verdad? Ahí se ve un poco más desgarrado. Esto se ve, está en la guía. En la guía. Tú también puedes de tu parte poner ahí algo adicional. Depende de cómo lo trabajas. Bien, jóvenes. Entonces, ahí ya le hemos aplicado eso. Le hemos desgarrado un poquito. Podemos manejar un poco lo que es la curva también. A esto de acá. Para darle aquí. Curva dice que le apliques. Para darle algo más oscuro, algo así, ¿no? Así o más oscuro, así. Ya depende cómo tú lo ves también. O cómo lo quieres mostrar. Ahí está. Listo, jóvenes. Y luego ya se coloca un fondo. Hay un fondo que hay que colocar acá. Cualquier fondo que tú desees, lo colocamos acá. Por ejemplo, archivo, colocar. Y lo arrastramos hacia abajo. Ahí está. Y lo tapamos acá. Ahora, aquí vemos que hay unos blancos todavía. Aquí. Eso ya lo tienes que borrar con borrador normal ya. O si lo puedes hacer con un borrador de fondo, ya normal, pues, ¿no? Tendríamos que aquí escoger vuelta y borrar esta partecita que se quedó. Ahí está. A ver. Aquí también. Ten cuidado. Un poquito se está volando el cabello. Ahí se voló el cabello. En todo caso, ya tú agarras el borrador normal, ¿no? Borrador normal. Y ya borra esas partecitas que se han quedado de color blanco. De volar cabello va a volarse un poquito cabello. Eso es normal. La cosa es que estás corrigiendo esta parte que ha quedado. Ya está, joven. Ese es el ejercicio. Las guías vamos a borrarlas. Borrar guías. Vista. Borrar guías. Ahí está. Y listo. Bueno, ese es el ejercicio que quiero que hagas ahorita, ¿no? Al regreso, ya vamos a trabajar con otro tipo de máscara de recorte, se llama. La máscara de recorte. ¿Qué es parecido al efecto PowerClick o la máscara de recorte de Illustrator? ¿Verdad? Esta es máscara para ocultar o mostrar partes de una imagen. Se llama máscara. Voy a dejar de grabar y te voy a pasar luego... Voy a dejar de grabar y te voy a pasar luego... Gracias por ver el video